¡Hola chicos! Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? Estamos en un nuevo vídeo ¿Cómo puede ser que Sofía tape a Aitor en altura? Estaba intentando ¿Habéis visto? No, he crecido He crecido No, estaba intentando ponerme en cualquier lado Así, sí, soy toda la misma altura Es que camino como pato Bueno, hoy estamos caminando por la calle y vamos a ir en búsqueda de unos taquitos al pastor que mi madre y mi hermano no los han probado porque los de Ciudad de México son únicos, son especiales porque pues dicen que de aquí es donde es la mejor carne al pastor o eso me han dicho en los comentarios Así que hoy vamos a ver que los prueben y vamos a hacer un retito con Aitor de Picante Él no quiere, pero lo vamos a hacer Ayer me comí una gringa de camarones Sí Chicos, que yo no sabía que se iba a sacar Sí, existía y tenía buena pinta la verdad cuando la vi No, muy buena Así que, bueno, dicho esto Muy importante ¿Sabes cuánto me costó la gringa? Una gringa, 9 euros Por 9 dólares O sea, me costó una gringa 180 pesos 180 pesos No, la verdad que era demasiado Es que yo había leído que venía con un orden de 5 Y mentira Era una gringa con 5 camarones Sí Y bueno, pues vamos a ir a comer estos taquitos Lo que haya Porque no solo comeremos tacos al pastor Y sobre todo, pues, como digo Haremos un reto de picante con Aitor Algo apostaremos Y... O le pagaré para que lo haga Hombre, si lo haces ¿Ves? Por dinero baila el mono Así que, nada Dicho esto Dejad un pedazo de like Muy importante Suscribiros Y vamos a ver Donde encontramos un lugar Para comer estos taquitos al pastor Sí, bueno, vamos Estamos buscando Pero si hay otros, pues Es el plaf, tío Dito, ¿qué pasa? Sacamos otro éxito Sobre México Que es tu segunda casa Y sé que estáis bien Que habéis disfrutado Pero como con la familia No se está en ningún lado Así que Te los traes Hoy toca hacer turismo Sí La comida no está pa' hacer culturismo Pero de vacaciones Todo vale ¿Qué te piensas? ¿Cómo? Vamos al grito de independencia Dito, tu novia Tu mamá Tu hermano Sí Qué pasada Ya sois todos mexicanos La siguiente es pillarte Allí una casita De España Solo nos separa el mar Una charquita Bueno, chicos Ya hemos llegado a una taquería Y decir que, bueno Para los que no sepan Lo que es la carne del pastor Es la parte del interior del cuello ¿Vale? Lo que está justo debajo de la cara Del puerco También pueden hacerlo de ternera Pero lo más común y normal Es del puerco Y Sofía ¿Va a probar el pollo al pastor? ¿Por primera vez? Sí Bueno, de hecho Creo Si Aaron me invita A que voy a pedir pollo Pollo con queso y pollo al pastor Porque tampoco he probado el pollo Sí, claro Lo probamos ahí varias cosas Yo también Con queso también me apetece Y así hacemos diferentes tomas y pruebas Picantes y demás Además voy a retar a mi hermano Para que pruebe salsas picantes Y a Sofía también va a probar salsas picantes Todos vamos a probar salsas picantes Menos mi mamá He probado esta que pareciera la segunda Bueno, la primera que pica Porque hay guacamole Y esa no pica Y pica Ahora se enfocó las salsas Luego la vamos a probar Vamos a hacer ahí retillo Menos mi madre que está un poco Revuelta el estómago Y pues no lo va a probar Pero bueno Ahora dicho esto Os voy a enseñar lo que es el trompo al pastor Vale chicos Pues mirad el pedazo de trompo que tenemos Espectacular Y mirad la... Bueno, el corte, ¿no? Cómo lo cortan Así es como se hace Vamos a pedir unos taquitos al pastor Bastante, bastante ricos La verdad es que tiene una pinta espectacular Mirad Cómo sale ahí la carnita Qué pasada Va seleccionando las mejores zonas, ¿no? Las que están mejor... Más hechas Más cocidas Más cocidas, eso es Y de ahí pues se saca la mejor carne Qué bueno Hola chicos Bueno, pues ya hemos pedido Y había muchísimos tipos de comida De todo Y yo me he pedido Un taco de pollo Un taco de pollo con queso Y un taco de pollo al pastor Porque yo Desde que he comido pollo No he comido tacos Ajá Así que... Y ya las horchatitas, eso es Hemos pedido horchatas y dos limonadas Y bueno, ¿vosotros qué os habéis pedido? Eh... yo he pedido una costra de... de pastor también Porque ya que vamos con todo y voy a probar también el taco al pastor Porque se supone que la costra da para mucho Hoy full pastor, además vas a probar pastor con queso también Que está bastante bien ¿Vais a sacarnos un poco de hielo? Gracias Hielo Y mamá, ¿tú qué te has pedido? Yo una costra de ribay No sé si está bien pronunciado Sí, ribay Pero manchego es una carne muy buena Sí Y que no lleva nada de picante Nada de... Eso ya lo que tú le eches Nada raro Están las salsitas Estas dos me dan miedo La voy a probar La voy a probar yo primero, ¿vale? Para... bueno, para verificar cuánto pica Pica mucho, ¿no? Para hacer el reto con mi hermano Para que mi hermano pruebe picante Hoy con los taquitos al pastor Y me he pedido una costra de bistec Me he pedido dos tacos al pastor Y ya Así que con eso cuando llegue Pues por aquí lo comentaremos Dale Dale ¿Qué tal está esa costatita? Está muy rica Yo pensaba que iba a ser más agua Porque no se ve tan condensada, por así decirlo Pero está muy rica La verdad que tiene un sabor a canallita Y a todo Y me gusta, me gusta Próbala tú ¿Qué tal están los limonadas? Las limonadas, vamos a probar Las limonadas están muy buenas, sí La limonada está muy rica, lo que pasa es que está un poquito caliente Le pido de hielo ¿Va a pedir hielo, verdad? Sí, sí, con hielo la limonada siempre sale el mejor Pero sí está buena Y yo voy a probar aquí mi agüita de horchata Así que vamos a ver Uy, es verdad Uy, tiene un sabor muy potente, ¿eh? A ver, Sofía Muchas gracias Pero flipas de potente No parece para nada Está suavecita Y entra De hecho, mira, os voy a decir el porqué Desde afuera se ve como sin canela ¿Verdad? Se ve como que no va a saber tanto Se ve como más insípida El tema está en que no es blanca blanca como otras que hemos probado y le echamos la canela por encima Sino que ya lleva la canela dentro Exacto, mezclada Y tiene un tono marroncillo Así muy clarito Mezclado Y hace que esté, uff, espectacular, ¿eh? Oye, este lugar que nos hemos encontrado muy pero muy bien, ¿eh? Lo teníamos al lado y no lo teníamos al lado Bueno, chicos, han llegado ya todas las costras Ahora se entiende el porqué del nombre costra, ¿no? Porque literal es la costra del queso Acaban de llegar también los taquitos al pastor que tienen una pinta, uff, espectacular Así que vamos a ver qué tal están las costras primero Que es lo primero que nos han traído Lo probamos los tres Y ahora vamos con los taquitos al pastor Sí, pero lo traigo no es diferente Sí, claro, la mía es de... Claro, claro ¿Quién se atreve a morderlo primero? ¿A morderlo? Claro, esto es para hacerte taco con ello Es que mira, así se ve por dentro Entonces, pues, la historia está... Es que te cortas un cachito En hacer así Bueno, mi madre lo está probando así directamente ¿Está bien para degustar el sabor? Yo creo que no sé Como son de pastor, no sé si he probado primero los tacos al pastor Ah, pues sí, igual sí Espérate un poquito ¿Quema? ¿No? ¿Vale? Pues sí, no lo cortes ni nada, editor Pon los tacos al pastor Ahí lo de pollo Ahí está Mira qué color más potente Viene toda la pechuga Sí Sí Ese es el taco de pollo, literal El al pastor de pollo lo tienes al lado Está muy rica, muy rica ¿Está rica esa carne? Sí Claro Tiene muy buena pinta, la verdad ¿Ves? A ver, ahora lo probamos, sí Que lo pruebes Yo me voy a probar así el taquito de costra ¿Has ido con tacos? A ver, puf Lo voy a probar yo A ver, dale a mi hermano que pruebe ¿No va a píxelo? A píxelo Yo me voy aderezando esto ¿Esto es de ribeye? Ribeye, sí Obvio, ribeye está buena Está muy bueno Se nota la calidad A ver El queso y todo lo deja espectacular ¿Ahora prueba la tuya? No, dice que va primero probar los tacos al pastor Para probar el pastor en sí Super buena idea Yo voy a probar esto, no sé Me he echado aquí un poquito de tomate De jitomate y tal A ver qué tal está El limón este está más seco que sequini, la verdad Me ha tocado un limón seco Un pico de gallo, ¿sabes? Vamos allá Va a ser complicado sacarlos sin chile Dios mío, ¿eh? ¡Uh! ¡Uh! Cuidado, ¿eh? Top comida, ¿eh? Se puso top comida esto, ¿eh? Mi madre está probando los tacos al pastor ¿Qué? ¿Qué tal? ¿No lo has echado nada? Esto ya te voy a pedir ancho de piña Está bueno Está muy rico, pero me quedo con mi... Con mi hija El ribay Ah, sí, qué tal Joder Bueno, voy a probar esta copa Socorro mi una vez, a ver qué tal Y con piña, que a mí la piña, pero vamos a ver Me dará juguito, ¿no? Está muy bueno ¿Y eso cuando te gusta la piña? Se nota un poquito, pero no... Al conjunto de todo, no sabe nada mal Y la verdad que está muy rico, está muy rico Me ha gustado un montón Y con el pastor, es increíble Chicos, yo voy a probar el pollo al pastor Ya le he echado limón fuera de cámaras, ¿vale? O sea, para que no se me echen encima Está bien lleno ese taco, ¿verdad? Sí De hecho, la tortilla se le empiezo a romper Sí Bueno, ¿cómo está ese pollo al pastor, no? Qué raro, pollo al pastor Muy... muy bueno Si es verdad que lo que más me sabe es el cilantro Y yo creo que sí le voy a echar salsita Porque creo que lo puede hacer incluso más jugoso Chicos, me voy a echar esta salsita Que es la que menos pica Pero aún así pica un poco, ¿eh? O sea, está echando alrededor del taco Ah, vale, que ha caído la piña Digo, pensé que estaba alrededor del taco Bueno, tampoco pasa nada Porque va todo para adentro No, no, ya, no, ya Pasa un poquito Miquel un poquito más Definitivamente Mejora mucho más la jugosidad de la carne y todo O sea que... Pica? Con la carne no pica Ah, pues mira, ya No, te deja así un mínimo Pero vamos, es que hasta el pozo Todo le pica más en la garganta, o sea, que no. No pica. Les voy a probar la constra de un taco al pastor, ya que he probado los tacos, así que vamos a verlo. Está increíble, la verdad es que a mí el conjunto con queso y todo, a mí me encanta, y ya el pastor está riquísimo. Ahora me va a hacer un taco a ver qué tal, pero de momento, riquísimo. Vamos a ver, primero. Preparación del taco. A ver si puedo cortar. A ver si sabes que preparas un buen taco. Es que lo que no sé es cuánto voy a cortar. Yo me he cortado, sí, pues más o menos. Es que en el borde hay poco. Claro, no hay mucha carne, no hay. Así primero, y luego a... Sí, le echas un poquito más de contenido. Eso. Así yo lo veo. Sí, ahí está bien, ya lo veo bien, así. Ahí, ahí está. Vale, ahora un poquito de salsita verde. No pica, eh, ha dicho Sofía. Bueno. Échale un poquito. ¿Pito de gallo? No, pito de gallo. Que vaya por todo el taco, eso es. Vale, muy bien. Y ahora, limoncito. Ok, muy bien, ahí está. Ahí está. Y ahora, para adentro. La verdad es que estas tortillas me han gustado bastante. ¿Sí? Están bastante jugosas. Ahí. Está muy bueno. Está increíble. Es verdad que la tortilla está muy caridad, también un otro sabor. Se nota un poco el picantillo de... Se nota un poco el picantillo de la salsa. Pero... Nada mal, la verdad que... ¿No pica? ¿No pica feo? No, pica rico, ¿no? Pica rico, ¿no? Me he dicho un poquito, pica rico. Pica rico. Está muy rico, la verdad. Puede ser que aproveche, ahí está. Ahora después te retamos a otro taco con un poquito más de picante, más jugoso. Yo voy a ir al rojo también con esta. Pues ahora te vemos. Claro, exagerado. Yo me la estoy inventando. No, así está bien. Sí, ha hecho un taco con pico de gallo, ribeye, queso, limoncito, muy bien. A ver qué tal. Un poquito de salsita. No, gracias. Paso palabra. Ahí. O sea, los tacos no tienen que ir con salsa. Mejora, ¿verdad? Mejora, ¿verdad? Es lo que decís, las tortas son buenas. Sí, las tortillas. Y saben más jugosos y con el pico de gallo sabéis mejor. Yo le he quitado el picante. Pero bueno. Pero está muy bueno, ¿eh? Sí, el chile. Muy bueno. Pues ahí estamos, ahí Sofía. Vale, chicos, pues voy a probar yo un taquito al pastor. Ya sabéis, obviamente, yo ya los he probado, ¿no? Pero pues para ver qué tal están aquí, en este lugar. Así que le voy a echar un poquito de salsa verde como le habían echado Sofía y Aitor. Ya sabéis que a mí me gusta más la salsa y pues yo le suelo echar un poquito más. Tampoco es gran cosa, pero, oye, por probar, probamos. El limoncito que por aquí tenemos. Un poquito, ahí está, chorreante. Y te lo dices de echar un limón. Refrescante. Un limón entero. Muy bien. Y... Está bueno. Está, chicos, de la gloria. Por eso os digo... Por la gloria es mi madre. Que es de mis comidas... Bueno, si no mi comida favorita os trago al pastor. De mis favoritas. Los he probado en todos los lugares de México. Y en cada lugar está... Es que es... Es indescriptible el sabor. Muy rico. La salsa deja un ligero picarcillo, pero pica riquísimo. La piña está fresquita. Le da un toque espectacular. O sea... Menos mal que he pedido varios porque sabía que me iban a gustar mucho. Chicos, me ha sorprendido una cosa. Y es que el taco de pollo con queso viene con doble tortilla. Una por arriba y otra por abajo. Así que ahora mismo no sé exactamente dónde tengo que echar las cosas. Uy. Mira, ahí. No, que viene... Bueno, viene con doscientas. Retiro lo dicho. Lo doblo. Es que el queso es esto, cariño. Eso es queso. Claro, es que esto es queso. Es doble tortilla, pero esto es queso. Parecía tortilla, pero... Chicos, parecía tortilla, pero nos hemos equivocado. Era queso. Sorry. ¿Queso babas? Lo pruebo sin nada primero. ¿Belísimo? Y ahora a ver, ¿a qué salsa se atreve, Sofía? A rojita, vale. Poquito. Poquito. No, eso está manchado. Eso no es ni caída de salsa. Vamos. Bienvenido. Bienvenido. Así pierde un poco también. Se me cae por todos lados. El caso es echarle salsa ahí a tope para que sepa eso ahí. Que pique, que arda la boca. Que es lo rico. Lo gustoso. Ha caído dentro del pozo. Ha chocado. Problemas técnicos. A ver, ¿qué tal están? No pica. ¿No pica la salsa menos que la otra o más? No pica. Oye, Sofía está agarrando paladar de picante. Cuidado. ¿Me desbancará en algún momento? Está perfecto. Pues listo. Que aproveche. Muy bueno. Vale, chicos. Yo le he echado un poquito de salsa roja. Un poquito. ¿Dices, Sofía, que pica menos? Vamos a ver. No pica absolutamente nada. Esa con comida no pica nada. Nada. Cero. Pica incluso menos que la verde. Pica menos que la verde. Y no, nada, nada, no. No se siente, de hecho. Ya, entonces a mi hermano le vamos a retar con esta. Empúcala. Yo esta la voy a probar ahora. Porque esta es la que más parece que pica, pero esa no quiero probarla. Pero esta me voy a aventar. No, pero esta no pica nada. Cero. Pero está buena, porque la da jugosidad. Pero es como echarle mayonesa a un taco. Da sabor, jugosidad. Un ligero toque. Así picantillo. Pero es que no es picor, porque no pica nada. No pica ninguna parte de la boca. No. Es un sabor extra. Dejámoslo ahí. Échale más. Échale más. Échale más. Échale más. Todos a una. Échale más. Ahí, eso. Le voy a echar de este lado porque es que aquí tengo salsa roja también. Por eso no quiero juntarles. Vale. Ojo. Ahí. Ahí, esa. Si con esto no pica, no pica. Échale más. No pica. O sea, ultra resistente. Sofía. No. Pica menos que la verde también. Estamos ante el misterioso caso de las salsas picantes, no picantes. Vamos a ver qué pasa. Voy a probar yo, a ver qué... Si Sofía dice que no pica, me lo creo. Porque Sofía no es de mucho picante. No. Así que... No pica nada. Es como te da sabor y ya está. Da sabor y ya está. Voy a echarlas en estos tacos, ¿vale? Que nos han quedado. Voy a dejar uno a mi hermano para que... Para hacer el picante, el reto picante, a ver cuánto aguanta. Y... Es que no sé. Yo no sé si aventarme ya la otra, ¿eh? Venga, va. Dale a la última. Chicos, esta tengo miedo. Tengo miedo, ¿vale? Miren. Porque mirad esto. Dale. Ahí ya agarra de ahí. No, no le voy a... Voy a agarrar salsita. La cuchara ni se ensucia. No, pero hay que... Eso, hay que coger sustancia. Eso. Échale más. No, no, no. No, pero hay que echarle. Échale más. No, si es salsa macha me voy a cagar vida. Literal. Échale más. Puta madre que soy yo. La pica? La echa muy poco. Échale más. Coge, coge los... Claro, tiene que coger los... Eso, eso. Lo denso. Va. Ahí, ahí, que caiga el pegote. Si no, en el otro taco que tienes te juntas todas. Diosito, permíteme esto, bueno. No me mates. Yo digo que pica. Yo digo que pica menos calavera. Yo digo que Sofía se ha picado sin papel agustrativas. Vamos. Literalmente, he metido la lengua en el chile. O sea, ha ido en contacto con mi boca y no pica. La capsicina de Sofía está muy bajo. Eso es menti... No, no sé, voy a probar. Vamos a ver que... ¿No pica? Sofía dice que no pica, voy a probarlo yo. Ahora, la que más me ha picado ha sido la verde. La verde. O sea, la que siempre dice y no me ha picado. Sí, eso. Es que es como guacamole, pero como que le han echado chile, guay. ¿Vosotros cómo vais por ahí? Ahora va a ser chile. Bien, muy bien, está muy rico. Ya he terminado. Y ahora me la estoy comiendo un poco sin tortilla, porque me apetecía un poco más sin tortilla, pero... Es que está delicioso. En teoría esta salsa es de las más picosas. ¿Veis, no? ¿Veis, no? Ok. Mira, mira, cómo va cayendo por ahí, tacatrát, tacatrát. Venga, ¿cuál es? La primera supuesta más picosa. La segunda. La segunda supuesta más picosa. Me he echado un buen para que luego digáis, no, es que claro, es que como te has echado poco no pica... No, no, no. Vamos con todo. Con todo y huevón para dentro. Vamos allá. Me ha tirado todo el limón. Vamos con el calcito. Vamos con su brazo. Y, dicho esto... No pica. Al momento no pica nada. La verde es la que más pica hasta ahora. No pica nada. O sea... Cero. Esto es algún tipo de broma. Mira, me acabo de echar de... O sea, acabo de fusionar dos salses. El cacahuete y la última, que era de molcajeta, ¿no? ¿No se ha dicho? Sí, algo así. Hombre, que el cacahuete te va picant, ¿no? El cacahuete es una de las que más pican. Mmm. Hombre, no es cacahuete solo. Echan chile. No, no, no. Mmm, cero. Es que no pican... A que coincides conmigo que la verde es la que más... El resto no pica nada. Pues el señor ha dicho que pican todas. Real, ¿eh? ¿Qué ha dicho el señor? Que pican todas, vamos. Somos mexicanos. No entiendo nada. O sea... Voy a hacer una cosa muy loca. Bueno, me está picando ahora un poquillo, pero muy poquito. Voy a juntar todas las salsas. Si eso no hace que me enchile... La verde, sí. A mi hermano le hago probar uno con todas las salsas. Vamos allá. Es el PRAF, tío. Dito, ¿qué pasa? Sacamos otro éxito. Sobre México, que es tu segunda casa. Y sé que estáis bien. Que habéis disfrutado. Pero como con la familia no se está en ningún lado. Así que te los traes. Hoy toca hacer turismo. La comida no está para hacer culturismo. Pero de vacaciones todo vale. ¿Qué te piensas? ¿Cómo? Vamos al grito de independencia. Dito a tu novia, a tu mamá, a tu hermano. Qué pasada, ya sois todos mexicanos. La siguiente es pillarte allí una casita de España. Solo nos separa el mar una charquita. Vale, chicos. Pues ya lo tenemos aquí. Prepara el otro igual. El taco de la muerte. De momento vamos a dejarlo así. Voy a ver qué cuánto pica. Y si vemos que es aguantable, le preparamos uno exactamente igual para que se lo coma mi hermano y se enchile un poquito, hombre. Que no puede ir de México sin enchilarse. Así que, con esto, con un bizcocho, no me he echado... Nos vemos mañana a las 8. Mañana a las 8 porque igual no salgo. ¿Del baño? De no sé de qué lugar. El baño no salgo. Y, bueno, espero llegar vivo y no tener que irme al baño. Dios, las salsas. Es que las estoy viendo y es que mirar. Mirar esto. Vamos allá, chicos. ¿Qué le estás echando todo para el otro? Ni mezclando las picas. Es que no. Hombre, si la verde pica. Tiene que quedarte un poquito. Sí, pero pica un poquito. ¿No da ría? O sea... Es que no. No te ha salido bien. No. No. De hecho, creo que incluso en esas se opacan unas a las otras y no pica ni aquí. Eso no va así. Sí, porque hay tres que no pica ni una que pica un poquito. Es como cuando le echas limón a un poco. No pica. Pica menos. Vamos. No sé. Bueno, vamos a hacerle una conjunción de todas a mi hermano. ¿Y qué probar este último taco es? Bueno, le hemos echado todas las salsas y hemos preparado el taco definitivo, que ellos han dicho que no pica, pero yo sé cómo sé con el picante y no sé. Lo voy a probar igualmente, pero... Lo veremos a ver. Lo veremos a ver. A ver. Es que mire. Hemos juntado todas esas salsas. Vamos allá. Mira la mordida. Buena mordida ahí, mitad de taco. ¿Ves tranquilamente? Tú ves... Mira la cámara, a ver si hay cambio de cara. Es un poquito. No puede ser. No, es imposible. Me están mintiendo. Estás engañando a tus fans. No, no. Así te saltan las lágrimas. ¿Qué dices? Mira, mira, mira. Que sí. Se está mintiendo como un tomate. A ver. A mí sí me pica. Pero muchísimo. Es que claro, depende de la... No siento la boca. A ver, se te ha visto la cara un poco roja, pero no pica. No pica. Le engañamos. Hemos hecho el sacrificio del niño para que Dios nos dé paz, salud y dinero. Así que Thor se quedará en México porque no podrá ir en el avión. Chicos, las he juntado todas las pico de gallo. Vamos allá. Mira. Mírale la cara. ¿Sofía? Aquí parece que ahora le ha picado algo más. Algo más, la boca. Pero yo creo que igual he comido chile también. No siento la boca. Sí pica más, pero como que se queda en esta zona de la garganta y... ¿Es real eso que dice que Sofía se queda en esa zona de la garganta? No. Toda la boca. Es que no siento la boca. Entonces... La garganta no. Mira justo lo que dice Sofía. No me ha pasado. La lengua. El paladar. Estamos ante un caso extraño de la ocurrencia. Es que, de verdad, no me ha picado nada. O sea, me voy a comer lo que ha restado, editor. No, 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 pero ni enchilar. O sea, pica rico, muy rico. O sea, para mí esta es la definición de pica rico. O sea, es que no... Claro, que pica rico para vosotros es... No, 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 no. Bueno, pero muy poco, muy leve. O sea, muy leve, mirad. No. Ya no se viene. Mira... Espera, a ver si me regla me los dedos. No lo hago nunca. Lo de chuparme los dedos. Con salsa. Porque me hay de pica. Ahí todos necesitan hasta agua. Eh, ahí todos necesitan hasta agua. Es una botella entera, ¿sabe bien? ¿Qué me dices? Eh... Debe de ser que le pica a algún mesero, yo supongo. Es que el camarero, el mesero dijo que sí picaba. Sí picaba. Me dijeron canto. Pero juntamos todas y a Aron y yo... Puede ser que vosotros sí más acostumbrados. No. Que os hayáis levantado hoy con un pato con el picante. Puede ser, eso puede ser. Debe de ser que Diosito me escuchó cuando le pedí ayuda. Porque a mí cuando me pica, yo siento que me pica. Pero me gusta y lo aguanto. Pero siento el picor. Más fuerte, más, más flojo. Pero es que en estas, literal. He juntado todas. O sea, me había visto todas. Se ha dormido la lengua, ¿no? Directamente. Entonces ya no podía... Bueno, pues reto conseguido. Nos hemos conseguido enchilar, Héctor. Bueno, chicos. Pues nos vamos ya. Ha sido un placer estar aquí. La verdad es que ha sido una experiencia súper bonita. Y a mí me ha encantado todos los sitios que hemos visitado. Es que bueno, ha sido lo que hemos podido. Lo que hemos comido. Las comidas súper guay todo. La gente súper amable. Y a mí me ha encantado. ¿De dónde va? Sí, yo me quedo con muchas... Con muchas... Con muchas... Con muchas... Con muchas... Con... Con... Experiencias. Para irse. Y acudir a nuestras citas. Y acudir al... Y ya veremos qué pasa en el futuro. Y ya veremos más adelante. Y ya veremos qué pasa en el futuro. Chao. Chao. Pa' conocer México no basta enciclopedia.